El flamenco vuelve a quedar huérfano. Paco de Lucía muerto hoy a los 66 años de edad. El célebre guitarrista fallecía a causa de un infarto. El artista estaba en Cancún con su familia cuando comenzó a encontrarse indispuesto. Finalmente fallecía debido a un ataque al corazón. El mundo del flamenco pierde así a uno de los más grandes. En 1947 Algeciras veía nacer a Francisco Sánchez Gómez, aunque aún nadie sabía que se convertiría en el artista flamenco más innovador e influyente de su generación. Sus primeras clases de guitarra las recibió de la mano de su padre, quien le obligaba a practicar muchas horas en su niñez, algo que después un joven Paco de Lucía agradecería. Concretamente 20 años después de su nacimiento en 1967, año en el que sacó su primer disco en solitario, la fabulosa guitarra de Paco de Lucía. Por aquel entonces conoció a Camarón de la Isla, con quien formó una perfecta conjunción musical, un tándem que revolucionaría el mundo del flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras. Con un estilo virtuoso y muy personal, Paco de Lucía se ha convertido en uno de los mejores guitarristas. Los numerosos reconocimientos que ha recibido así lo demuestran. Entre otros muchos galardones ha obtenido el premio nacional de guitarra de arte flamenco, la medalla de oro al mérito de las bellas artes y el príncipe de Asturias de las Artes. Es doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y en el 2010 se convirtió en el primer artista español honoris causa por la Universidad de Berkley. Hoy el mundo llora la muerte del mejor maestro de la guitarra. Hoy el flamenco despide a un genio. Eso sí, sus acordes vibrarán eternamente. Gracias. Gracias. Gracias.